¿Cómo está usted? Buen día. La palabra del Señor nos cuenta de un hombre llamado Acán. Acán era uno de los jefes de las familias de Israel mientras estaba en el peregrinar en el desierto. Josué un día determinó ir a la guerra por pensamiento de Dios y dijo, no toquen nada del gotín, sino todo dejadlo allá, destruidlo. Sin embargo, Acán cometió una gran torpeza. Acán fue y codició un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Y sabe lo que hizo? Lo escondió bajo su tienda. Lo enterró porque pensó que allí el ojo de Dios no iba a estar. Sin embargo, Dios que todo lo conoce y escudriña, llegó incluso a mirar lo que estaba escondido debajo de aquella carpa y tomó juicio. Y sabe que Dios siempre revela a sus hijos lo que está pasando al interior de las congregaciones, así como pasó en aquel momento. La sentencia para Acán fue la muerte de él y de toda su familia. Hoy, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos habla de distintas maneras. El Señor, ¿sabe usted que en su gran amor cada día nos llama al arrepentimiento? Pero, ¿cuántos de nosotros somos capaces de sacar lo que está oculto y desenterrarlo y pedirle perdón a Dios por aquello? ¿Cuántos mejor preferimos callar? Total, está debajo donde supuestamente nadie puede llegar. Hoy, el llamado para nosotros, Iglesia, es a pedir perdón, incluso por aquellos pecados ocultos que nos separan de Dios y que nos alejan de la perfecta voluntad de nuestro Señor. ¿Quiere usted ser parte de aquellos que pedimos perdón al Señor? Bueno, entonces, súmese y en este mismo momento haga una oración a Dios diciéndole Señor, yo me arrepiento de mi maldad, mi pecado está siempre delante de mí, perdóname y ayúdame en esta dificultad. Y Dios que es abundante en misericordia, nos limpiará y nos lavará a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que mi Dios de paz le bendiga, que tenga un lindo día y recuerde, Cristo viene pronto, más pronto de lo que usted cree.